Pensé que me ibas a preguntar algo. ¿Sobre qué? Sobre lo de mi tía. Quizá, aunque haya salido todo mal, yo había podido sacar algo positivo. Prefiero olvidarme. Estuvimos todos mal, yo también. Y me metí en medio de una historia que inventaste vos y no sé para qué. Bueno, tal vez para ayudarme a mí. Sí, puede ser. Pero está claro que no funcionó, que no valía la pena. Espera, Bruno. De todas maneras, estuvo muy bueno que me ayudes. Aunque yo me... Ya fue, ¿sabes? Quédate tranquila, está todo bien. Ya fue. Lo nuestro también ya fue. Sí. Creo que sí. Yo traté de explicarte de mil maneras. Traté de que me creas. Y vos que hiciste, me corriste la cara. Bueno, Bruno, pero es... A ver, yo te dije que en algún momento te ibas a arrepentir. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. No. No. Esc dessert. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.